Inés Brizolidoria que es vicepresidenta primera del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical bueno, además es ex intendenta, ex diputada y senadora nacional ¿Cómo estás Inés? Buen día, Maya y Antonella te saludamos acá en Multimedia Unlar Hola chicas, muy buenos días para las dos, para Maya, para Antonella Un placer estar en contacto con ustedes, buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia Bueno, Inés lo primero, ¿qué lectura hicieron en el Comité Nacional de esto que pasó en el Congreso? Bueno, yo quiero antes de contestarte eso, hacerte un aporte Vos dijiste que los votos, los cinco votos que aportó la UCR fueron fundamentales Todo el mundo habla de eso y nadie habla de los, creo que son 20 o más votos peronistas de partidos, de distintos partidos, de pequeños bloques que son los que en realidad le dieron el número al presidente para esa victoria, entre comillas, ¿no? Victoria lo que hizo, celebrar que no se le puede reajustar mínimamente, ¿no? Un haber jubilatorio a nuestros viejos, me parece que es una inmoralidad Sí, a ver Inés, puntualizamos en el radicalismo porque era un proyecto que el radicalismo particularmente impulsó Pero está bueno también, ¿no? Esto, marcar esto, porque si no parece que fuéramos que esos cinco fueran los responsables, no fueron cinco, los otros fueron 20 No, no, sí, seguramente Un respecto de la actitud de los diputados realmente, bueno, inaceptable, injustificable desde todo punto de vista Hace 90 días, no solo que votaron, sino que fundaron su voto explicaron por qué acompañaban el proyecto, un proyecto que fue gestado en el radicalismo que fue debatido, que fue discutido y al cual adhirieron las otras fuerzas políticas y por eso se pudo aprobar, como se aprobó en primera instancia, con los dos tercios de los votos en ambas cámaras Yo estoy convencida que uno cuando representa, se presenta por otros Con lo cual, los diputados que cambiaron su voto, porque insisto, esto es lo grave, ¿no? Si no hubieran votado, o se hubieran votado en contra antes, bueno Pero cambiaron su voto, en 90 días Después de haber defendido y justificado por qué apoyaban el proyecto Bueno, van a tener que dar explicaciones a quienes representan Ellos no están ahí por ellos, ellos están representando a la gente que los votó Y que les dé un mandato, ¿no? Que cumplir Nosotros tenemos un ideario, tenemos todo un plan de acción dentro del radicalismo Al que nos tenemos que apegar cuando ocupamos una banca A través de nuestro partido Así que van a tener que dar explicaciones ante sus votantes Y por supuesto, ante los órganos partidarios que deben funcionar Para eso existen las instituciones A mí me llama mucho la atención la debilidad de los argumentos Que sostuvieron para justificar lo injustificable, ¿no? Inés, ¿y qué impacto tiene esto justamente en el bloque y en el radicalismo? ¿Entendés que los debilita, que van a salir fortalecidos? Mira, yo creo que lo que no mata fortalece Vengo de estar ayer en la provincia de Buenos Aires En el comité de 3 de febrero Compartiendo con los correligionarios nuestra experiencia Para llegar a gobernar la capital después de 53 años Y veo por todos lados, así como lo vi ayer en 3 de febrero Un radicalismo activo A pesar de la crisis brutal de representación que tenemos Y del cambio profundo que hay en la sociedad Veo un radicalismo activo, en marcha, de pie Con ganas de seguir construyendo Con ganas de adornarse a las nuevas demandas Así que, y creo que lo que pasó en diputados Bueno, también pasa en otros bloques, de otros partidos Es parte de este reacomodamiento de fuerzas Que debe darse como producto de este proceso que estamos transitando Hay una profunda crisis Profunda crisis de representación Hay una profunda crisis en los partidos políticos No obstante, yo sigo creyendo en los partidos Como herramientas fundamentales de la democracia No hay forma de llegar a los lugares de toma de decisiones Si no es a través de los partidos políticos O sea que son esenciales para nuestra democracia La nuestra es democracia de partidos Entonces, creo que sí, finalmente nos va a fortalecer Nos va a permitir también que cada uno Esté en el lugar indicado Que cada uno vaya por el camino que crea Sin dobleces, sin medias tintas No sé qué va a pasar Si me preguntás qué va a pasar Hay un pedido del resto, de una buena parte Del resto de los diputados que integran el bloque de la Unión Cívica Radical Dirigido al presidente del bloque, Rodrigo de Loredo Pidiendo que sea parte En realidad son seis, cinco diputados Que votaron, que cambiaron su voto Y una diputada que se abstuvo La diputada Roxana Félez de Santa Cruz Entonces, están pidiendo eso por un lado Por otro lado hay varias presentaciones Para que el tribunal de ética del partido Tome las medidas que considere convenientes Empezando por la suspensión de la afiliación Y que se haga un proceso disciplinario Bueno, eso tendrá que transcurrir El resultado será justamente lo que resulte del proceso Pero es bueno Es bueno Que se empiece a separar Y a que cada uno esté donde realmente quiere estar Donde se siente identificado Y ser fiel A nuestras ideas A nuestros principios A nuestros valores En el radicalismo hay valores fundamentales Que por ahí en este tiempo Parecen pasados de moda Pero es el apego a la constitución Como el plan de gobierno La hoja de fruta que tenemos que seguir Para poder construir Un país con libertad Con igualdad de oportunidades Porque la libertad sola No sirve Si yo no tengo igualdad de oportunidades Ahora, Inés Te consulto Decías vos recién Que seguramente el comité Y bueno, más allá de los pedidos de renuncia En el caso de la Cámara de Diputados Según había leído En algunos medios Se abrió un expediente En el Comité Nacional Contra estos cinco votos Del partido ¿Es así? ¿Hay algún procedimiento disciplinario Ya en marcha? Lo dije recién Hay un pedido Hay un pedido De la convención De la mesa De la convención nacional Para que se suspenda A los diputados A estos seis diputados Y que envíen los antecedentes Al tribunal de ética También hay pedidos De asiliados De dirigentes Con muchas firmas Así que por eso decía Que bueno Deberán funcionar Los órganos Institucionales Para poder avanzar En esto Ahora Inés Le hacías vos recién Una especie De autocrítica Respecto a la crisis De representatividad Que creo que le pasa A todos los partidos Y sobre todo A los partidos tradicionales Ayer Bueno quizás Lo más evidente Fue lo de Campero Y Galimberti Que además Bueno finalmente Se conoce Su renuncia Para aceptar un cargo Asume otra diputada Del PRO Pero digo Hay como Una maniobra Quizás Que vos Como diputada Senadora En su momento Uno la conoce El famoso lobby político Que hay que hacer Muchas veces Para que Una ley salga Finalmente Ahora Las formas Digo Quizás con esto Queda demostrado Algo que el mismo gobierno En la libertad avanza Venía a criticar No lo de la casta O sea Cómo se negocios Se intercambian Dentro de la política Y con leyes claves Que afectan a gran parte De la ciudadanía Una práctica Que dentro de la política Creo que la gente Es lo que llevó Muchas veces A esta crisis De representatividad Absolutamente Absolutamente Y vos decís que era Pensaba Empezar con eso La entrevista Pero bueno Las que mandan Son ustedes Mi ley Ha hecho Se ha metido Al peor vazo De la política Y ha usado Las peores prácticas Que la sociedad detesta Lo que pasa Es que Cómo se da La crisis Que tenemos Sobre todo Crisis moral Yo siempre digo La crisis nuestra Es moral De valores Que a la gente No le llama la atención La gente No la está identificando Así en este momento La mayoría de la gente Lo está viendo Como un triunfo Que es fuerte Mi ley Vamos No se dejó Doblegar Por las ratas Del Congreso Pero en algún momento Eso va a pasar Y vamos a recuperar La razonabilidad Y el equilibrio Porque un gobierno Que Un presidente Que ganó Con un discurso Anticasta Que hoy Para tener esta victoria A lo pirro Tenga que recurrir A las peores prácticas De la vieja política Es realmente Una incoherencia Total Un absurdo Yo tengo fe Tengo esperanza Que esta locura Va a pasar Y que la gente Va a empezar A ver Esas cosas Como esta Hay miles De incoherencias Miles Miles Que hoy todavía Insisto La gente No lo ve Porque fue Tal La bronca La frustración El hastío Que generó Todo lo que Lo pasado Que todavía Está Confiando Y creyendo En que Mi ley Va a hacer Las cosas Bien Pero bueno Que las haga bien Ojalá que las haga bien Pero que las haga Dentro de la constitución Y que las haga Sin utilizar Esas prácticas Detestables Que son las que nos trajeron Hasta aquí Por supuesto Que nadie del comité Dialogó con estos Legisladores Cuestionados Inés No, no Todavía no hemos tenido Oportunidad de hablar Con amigos Ha sido Esto es muy Muy dinámico Muy rápido Como que Los hechos Todos los días Hay algo nuevo Que no No hemos podido Todavía conversar En ese comité Ahora Nos hemos podido reunir El miércoles Fue la sesión En diputados Ayer fue la sesión En el senado De manera que Bueno Seguramente Si no es hoy El lunes Nos vamos a estar reuniendo Estamos charlando Con Inés Brisolidoria Que es vicepresidenta Primera en la Unión Cívica Radical A nivel nacional Bueno, además Ex intendenta Trayéndote un poco A lo local Inés Bueno, sabemos que El PRO tiene su interna propia Seguramente Que la dirimirá Puertas adentro Pero ¿Cómo está Actualmente La conversación Con otros espacios políticos De la Unión Cívica Radical? Y preguntarte Si queda algún diálogo Con el PRO A nivel local Sí, por supuesto Que queda Queda diálogo Con el PRO No es diálogo Sino ganas De seguir construyendo Ellos tendrán que Resolver Como bien lo dijiste Sus cuestiones internas Y nosotros Estamos trabajando Con mucha convicción Con mucha esperanza Para construir Para volver a poner El norte En un proyecto Colectivo Que nos permita De una vez Y para siempre Terminar Con estos Más de 40 años De gobierno Que lo único Que ha hecho Ha sido empobrecer A los riojanos A mí me preocupa Mucho lo que va a quedar Después de Quintela Una provincia Devastada Una provincia Fundida Una provincia Endeurada Una provincia Donde los ciudadanos Dependen cada vez más De la mano generosa De Papa Estado Donde no hay Un incentivo A los sectores Privados Que son los que mueven La economía real Así que Estamos A pesar De De todo Estamos con muchas ganas De seguir Construyendo Y de seguir Apostando A ese Proyecto Colectivo Que nos permita Arrancar De una vez Y para siempre ¿Y con el PRO Con quién Este Inés? ¿Cómo? Perdón Con los referentes Del PRO local ¿Con quiénes Están conversando? Bueno Siempre mantenemos Diálogo Con Julio Sard Con Luciana La verdad Que hace Bastante tiempo Que no hablamos Bastante Pero siempre Como Julio Sard Es el presidente El actual presidente Siempre estamos En diálogo Con él Inés Hablabas un poco Del gobierno De Ricardo Quintela Y de que Te da un poco De temor Lo que va a quedar Después de De este gobierno ¿Por qué Inés? ¿Qué consideras Que no se está Haciendo bien Concretamente Ante una situación Donde hay falta De recursos Una situación De una denuncia En la Corte Suprema de Justicia Una situación Con respecto A las tarifas Que el gobierno Provincial Viene tomando La aposta Al respecto? Mira No hay falta De recursos Lo que no manda En la nación Son los fondos Extra Durante los últimos Cuatro años La rioja En el gobierno Anterior La rioja Recibió Más dinero Que nunca En la historia ¿Y en qué Lo invirtió? En engrosar Los bolsillos De los funcionarios A ojos vistas Que hay gente Que no puede justificar Ni su nivel De vida Ni el patrimonio Que tiene Y en la rioja No hubo ningún avance No hubo un sistema Propio de promoción Industrial No hubo un sistema Para incentivar A los sectores Emprendedores A los pequeños Medianos Productores Siempre La lógica De la dádiva Del pobrismo ¿No? Del subsidio Para que tires Y después Cuando se te termine Tienes que volver A pedirme A mí Hoy no tienen Los fondos extra Con los cuales Podían hacer Todo ese festival De gastos Absolutamente Innecesarios Y hoy La provincia Lo tiene que administrar Con el dinero De la coparticipación Que alcanza Y sobra Para pagar salarios Y para prestar Los servicios esenciales Que el Estado Está obligado a prestar El problema es Que el gobierno De Quintela No tiene prioridades Primero Segundo No tiene una planificación Y va parchando La situación Con los subsidios Pero hay un subsidio aquí Y un subsidio allá En vez de Apostar a un plan Que promueva El desarrollo De los actores De la economía real No solo Estamos en default Lo cual trae Graves consecuencias Para el futuro De la provincia Nadie invierte En una provincia Que no Cumple con sus obligaciones Que no hace honor A sus deudas Que no honra Sus deudas Segundo Han emitido Una cuasimonera Que nos va a dejar Financiermente Muy mal Acá Los riojanos Tenemos memoria corta María Pero ya pasó En la rioja Cuando se emitieron Bonos en la época De Carlos Menden Fundieron dos veces El banco rioja Dos veces Lo fundieron El banco Entonces Eso es lo que me preocupa Y que no hay un plan De desarrollo Para la provincia No hay una Mirada Futuro Si van tapando Agujeros Absorbiendo Parte de los aumentos De los servicios Parte Porque No todo Porque todos Sufrimos Que se cuadruplicara La factura Del gas La factura De la energía eléctrica Una parte Pero Todo eso Es A corto plazo Ahora Inés Es real que la falta Perdón Es real que la falta Digamos Bien lo decías vos Los fondos Que no está enviando La Nación No solamente La rioja Sino muchas provincias Tienen que ver Con fondos extra Que además Siempre fueron Compensatorios También de Otras deudas Que tenía la Nación Con la rioja Digo el punto De coparticipación Que se perdió En su momento Más allá De la falta De prioridades Que vos mencionas Te quiero Marcar algo No se perdió El punto De coparticipación Hola Si, si Te estamos escuchando Hola, hola Si, si Ahí estamos El punto De coparticipación No se perdió El punto De coparticipación Lo entregó La rioja Carlos Menem Era gobernador Y cuando yo fui Diputada provincial Me tomé El trabajo De buscar El diario De sesiones De ese momento Y hasta el dictamen De comisión Había sido firmado Por Bede Ayer Era como diputado Y presidente De la comisión De presupuesto Y hacienda De la cámara De diputados De la provincia La provincia De la roja Entregó Ese punto De coparticipación Y luego Como inmediatamente Fue elegido Carlos Menem Presidente Al poco tiempo Eso se fue compensando Con envíos De fondos Discrecionales Por bajo la mesa Después Cuando asumió De la rúa Institucionalizó Eso Y lo incorporó En la ley De presupuesto Desde entonces Estaban En la ley De presupuesto Gracias a un gobierno Radical Pero son fondos Extra Que compensan Que compensan Lo que la roja Entregó A la nación De manera que Tampoco se pueden Rasgar las vestiduras Y decir Ay Somos desfavorecidos Maltratados Por nación Porque nos quitaron Un punto No, no La roja Gobernada Por casi los mismos Que están ahora Entregó Ese punto De coparticipación Igual Insisto Los fondos De coparticipación Que llegan En forma automática Y que el gobernador Maneja de manera Absolutamente discrecional Sin respetar Siquiera La ley De coparticipación En municipios Porque ya saben Cómo funciona La distribución Acá adentro ¿No? Le dan De acuerdo A la cara del cliente Usan la lógica Del látigo De la chequera A mí me sometieron Durante cuatro años A la peor Asfixia financiera De la que tengo en memoria La historia Del municipio De la capital Esos fondos Alcanzan Y sobran No solo para pagar Sueldo Sino como dije Al principio Para garantizar Los servicios esenciales Que el Estado Debe brindar Educación Salud Justicia Seguridad Y para pensar Un proyecto A futuro Un plan de desarrollo Para la provincia Que no tienen Porque solo tienen Proyectos de poder Inés La última Que te consulto Con respecto A la libertad Avanza En general Preguntarte Si hay algún sector De la libertad Avanza Con los que ustedes Podrían llegar A tener diálogo Aquí en la provincia Bueno En su momento Martín Menem Fue muy crítico Igual con los convencionales Que estuvieron participando En la última reforma De la constitución Pero bueno Se viene un año electoral El que viene Y seguramente Va a haber alianzas ¿Hay algún diálogo Posible? Hay un sector Del PRO Quizás Es más Luciana de León Como vos lo referenciabas Recién Que si conversa Con la libertad Avanza ¿Cuál es la postura De la unión Cívica Radical? Mire Nosotros no tenemos Postura Todavía En eso Si decirte Que no Por lo menos Por mi parte No sé si habrá Otros Referentes De mi partido Que lo tengan Yo por mi parte No tengo diálogo Con el sector Querido de Martín Menem Y con Martín Menem Digo Que si tengo Una buena relación De saludarnos Pero no tengo Un diálogo En términos Políticos Bien Gracias Inés Por este Contacto con nosotras Que tengas buen día Muchas gracias A ustedes Que tengan buena jornada Hasta luego Bueno Ahí está Inés Brisolidoria Vicepresidente